Los Reyes Magos trabajan sin descanso en estas fechas para cubrir la demanda de todos los niños del mundo. Pero no están solos. Melchor, Gaspar y Baltasar tienen cientos de ayudantes, como por ejemplo los trabajadores de las tiendas de juguetes. Nosotros somos muy ayudantes de esos pajes para que puedan venir esas cartas y que a esos niños no los falten. En el país de siempre jugar como es Juguetos, siempre estamos dispuestas a ayudar a todos esos niños que quieran ese juguete y para eso estamos nosotras, para ayudarlos. Se lo intentamos localizar sí o sí por todos los sitios y ese niño hace su cartita y yo se la tengo aquí guardada a ese rey mago para que pueda venir a por él. A medida que se acerca la noche más mágica del año, las estanterías de las tiendas poco a poco se van quedando vacías. Por delante nos esperan días de prisas, de búsquedas interminables para encontrar los juguetes que nuestros hijos han pedido y de dramas porque ya se han agotado, sobre todo los más demandados. Muchas cositas sabes que se sale actualmente en televisión. Nosotros vemos como ese producto como puede ser un juego de mesa que este año han salido nuevos, que ahora mismo están agotados. Estamos intentando localizar que en almacenes lleguen esa carta de reyes que no lo hay. Los juguetes son, junto con los libros y las nuevas tecnologías, los primeros en encabezar las peticiones de los niños a sus majestades. Hay juguetes que siempre triunfan. Hay productos como puede ser un básico de un pin y pon o un playmobil que todos los niños siempre en esa cartita siempre, siempre te piden como todos los años. Por otra parte, cada año hay un número reducido de productos que son los primeros en desaparecer de todos los stand. Los más vendidos este año son los Super 100. Los niños es una cosita muy mona que los llama la atención todos, todos, desde los niños pequeños 5 años hasta los 9 perfectamente. Y los Super 100 es una cosa que es un boom, que son unos muñequitos de goma que los niños vienen todos buscando. Ese laboratorio, ese cochecito y esos artículos que a ellos ahora mismo es el boom de carta de rey mago. Para las niñas, pues el típico muñeco rebón y las bellies. Las bellies el año pasado salieron como boom y este año vuelven a repetirse. Hay varios modelos que van cambiando y este año siguen ellas llevándose esa muñeca que a ellas les gusta tanto porque se pueden ir hablando unas con otras. Pero en juguetos no solo le echan una mano a Melchor, Gaspar y Baltasar, también a Papá Noel, quien desde hace años recorre nuestro país repartiendo juguetes ayudado por sus mágicos renos y su volador trineo. Sí que a Papá Noel también hemos empezado a ayudarle y a cargar ese saco para que esos niños reciban ese detallito también ese día, pero los reyes magos siempre son los suyo infantil. Nos guste más uno u otros, dos cosas son fundamentales para recibir regalos. Ser niños buenos y tener escritas a tiempo nuestras cartas. No podéis iros sin la vuestra.